¡Largaron el premio Rucamalén! Rápido, asume la vanguardia por el lado de la pista. El 4, por fuera el 11, más atrás el 7 y 8 pareadas, más atrás el 1, el 10, entre ambas el 2 y el 5. Descontado de los primeros metros, abrigadas tablas sobre el 4, les tira medio cuerpo de ventaja al número 11. Al pescuezo por dentro queda el 7, a cuerpo y medio gana terreno el 2, por fuera el 8, más atrás el 10. Por dentro el 1, más atrás lo hace la número 5. Pasan ahora por la demarcación de los 800 metros, el 4 pequeña, ventaja sobre el 7, que empareja la puntera. En la tercera ubicación, por fuera se mantiene el 11. A cuerpo y medio, abrigadas tablas el 2, más atrás el 8 y el 10, que ganan terreno del fondo, más atrás el 5, mitad de codo. El 4 por fuera pequeña, la ventaja sobre el 11, que ahora sale a buscar a la puntera y también le entabla la lucha. Se queda el 7, ganan terreno 8 y 10 apareadas. Más atrás la competidora número 12, aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 4, el 11, se va a sumar el 8 y el 10. Descuenta los últimos 350, el 4, le saca ventajas al 11. Por dentro el 2, abierta el 8, más abierta el 10. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. La número 4 empieza a estirar. Ventajas al 10, que pasa al segundo lugar en la tercera ubicación. Se la disputa en el 8 y el 11, descuenta los últimos 100 metros para el disco. Gaviotas al viento, gritada la cebolla que ganó. 4 con ventaja sobre 10, más atrás 11 y 8 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.